Bueno, vamos a ver, yo para hacer esta manualidad y para tener los cortones, listones o como le llaméis, he cogido este trozo de cartón, podéis hacerlo con cartulina normal, yo aprovecho las que vienen dentro de las camisas, cuando tengo que desmontar, lo enrollo de esta manera, lo fijo con fixo, como le llamáis, en el otro lado del charco, o celo, como le llamamos aquí en Barcelona, y hago lo que es un tubo, ¿veis? Así presentado. Luego con este tipo de rollo de cintas de embalar de plástico, que lo podéis comprar en bazares que salen más barato, lo que hago es que lo forro entero y voy dándole vueltas, corto un poco la punta, porque como siempre para guardarlo, lo guardo doblado para que luego me sea más fácil localizar el extremo, lo que hago es que, de momento, tengo la punta así limpia, corto, y voy enrollando. Y me preguntaréis, ¿con el tubo solo ya valdría? Bueno, es que al forrarlo, que no hace falta que tenga una precisión exacta, es decir, es ir forrando con el plástico este de embalar todo lo que es el círculo o la bobina que hemos hecho, o el tubo que hemos hecho con la cartulina, porque tiene un final. A la hora de poner nuestras cintas, estos tubos nos van a durar muchísimo tiempo, porque nuestras cintas las vamos a empezar a colocar con un extremito de celo. Y entonces, claro, al estar plastificado, nos es muchísimo más fácil de arrancar y no queda marca, que si no lo forramos así con la cinta de embalar. Esto es súper práctico, porque hay veces que los rollos de cinta, pues los compramos grandes, pero otras veces necesitamos 8, 10 metros, y están todos amontonados, además, o doblados, entonces pierden la forma. Ahora corto, y lo que hago es para que después mi rollo me sea fácil, lo doblo y ya está. Termino aquí y ya está. Ya tengo un tubo forrado, plastificado, con cinta de embalar. Bueno, pues ahora voy a coger, voy a acercar la cámara, y veréis. Vamos a coger, empezaremos. Vamos a ver, voy a aplastarlo bien, vamos a coger una primera cinta. Bueno, ¿veis que tiene doblones? De estar doblada. Si cojo una punta y le pongo un trozo de fixo o de celo, cuando yo lo quite, porque ya lo había terminado, la marca no se queda, así que voy a tirarla a esta, porque si no, no me pegaría. Así que empiezo, empiezo, y lo que hago es que enrollo. ¿Qué me hará esto? Que lo que es todo lo que es la cinta, o el listón, como se llama en algunos sitios, quedará totalmente redondeado, sin marcas, y nos evitará tenerlo que planchar. Porque si no, en los trabajos manuales, luego queda todo lo que es la marca, que queda fatal de haber estado doblado, y si está amontonado lo tenemos que arrugar. Así que una vez terminado, lo fijamos con otro poquito de celo, o fixo, y cogemos otra tira. Bueno, yo ya os digo que, y hacemos exactamente lo mismo. No te enredes la punta, otra vez lo mismo, y seguimos enrollando. Podemos coger, a veces, yo, ¿qué pasa? Que se me termina una, y mezclo las anchas con las estrechas. Eso no tiene importancia. Lo importante es tenerlas visibles. ¿Veis? Que las tengamos visibles. Seguimos enrollando hasta el final. Y, por último, ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues aquí después, ahora buscamos una caja. Yo tengo unas cajas que me van de fábula, y lo que hago es que es donde las lo guardo todo. Las que vienen con muchos metros, pues las tengo en sus propias bobinas. En el resto, como podéis ver, yo las tengo así guardadas. Además, siempre las veo. Además, es una caja alargada. Vosotros podéis encontrar cualquier tipo de caja alargada o hacer lo que queráis. Y yo tengo, por un lado, lo que son los cordones, las cintas de raso, las cintas de muselina, porque a veces no tengo los rollos completos. Entonces, claro, si a lo mejor tengo 10 metros, o 2 metros, o 3 metros, no como estas grandes que tienen cantidad de metros. Cuando ya tienen 25 metros, ¿veis? Entonces, yo lo tengo siempre ordenado. Así por rollos, entonces, incluso se pueden hacer tubitos pequeños, como en este caso el lamé, que este es muy delicado, y este es de muy buena calidad. Pero luego tengo lo que son los rollos grandes, que estos los dejo tal cual están, pero siempre en la misma caja. Ya os digo que yo la caja de la que dispongo son de cajas grandotas, que además, casualmente, son donde guardamos los vestidos de primera comunión. Pero a mí me valen para tener todo bien guardadito. Venga, espero que os haya gustado el vídeo y un montón de gracias.